Muy, pero muy bienvenidos a esta cocina hoy en la mañana en casa, en este día frío, frío. Una mesa, ahí estaban hablando de carbohidratos, llena de carbohidratos, porque hoy lo que voy a hacer son unas brusquetas sobre mi pan. El clásico pan que traigo siempre, lo único hice fue hacer unas tostaditas al horno con un poco de aceite de oliva. Y básicamente lo que voy a hacer son unas brusquetas en las cuales voy a utilizar los lácteos pipos, porque voy a utilizar justamente su queso untable. Después, descubrí la excelencia láctea con pipos. Durante más de dos décadas, su familia ha perfeccionado los productos de los mejores lácteos. Celebra con ellos su medalla de plata en dulce de leche y su medalla de oro en el queso sándwich. Explora su gama de delicias desde mantequilla de maní hasta yogur. Saborea la calidad de su muzarella y quesos untables saborizados pipos, donde la tradición y la calidad se encuentran. Y de esta manera, que ahí los estábamos mostrando en pantalla los lácteos pipos, yo lo que me hice hoy fueron, con mi clásico pan, unas tostaditas. Unas brusquetas, como solemos decirle generalmente. Ahí vemos en imagen de los quesos en pantalla. Chiqui, chiqui, chiqui. Y ahí volvimos. Las clásicas tostadas. En realidad, lo único hice con un pan de los míos. Lo hice ayer, obviamente, para que el pan tuviera un poco la miga más apretadita. Acá lo voy a mostrar. Lo fui cortando en fetitas de aproximadamente un centímetro. Les agregue aceite de oliva, un toquecito de sal por arriba, un poco de pimienta. Lo llevé al horno. Esto lo hice hoy de mañana. Y las tosté de un lado y de otro. La gracia un poco de este plato es que justamente el pan esté tostado. Que uno, cuando vaya a comer esta brusqueta, a morderla, haya el crunch ese. Y justamente, yo lo que utilicé para estas brusquetas del día de hoy, es el queso untable, de mis amigos de lácteos pipos. Que en realidad me viene muy bien, justamente para, lo voy a mostrar, vamos a girar para el otro lado, para ahí. Lo voy a mostrar. Justamente me va a servir un montón para adherir lo que es el relleno o lo que voy a llevar por arriba a la brusqueta. Recién acomodada en cámara y es, la cámara funciona como un espejo. Uno mueve para un lado y las cosas se hacen para el otro, así que se va prendiendo. Vamos a comenzar con mi preparación. Tengo dos rellenos hoy. Un relleno carnívoro y un relleno todo de verdura. La voy a colocar por acá un poco de aceite, un toquecito de ajo y vamos a ir con cebolla, que va a ser el primero de mis dos preparaciones. Una yo ya la traje pronto, que es una preparación que tengo por ahí, que la hice con un cerdito, que ahora les voy a contar de qué manera. Y la de verdurita las voy a hacer hoy para que no se sangre tanto. Pongo por ahí un poco de cebolla a sofritar, así en el mismo momento le voy a agregar zanahoria cotadita en bastones. La cebolla esa que está ahí, está cortada en juliana y la vamos a dejar sofritando. Entonces voy a tener un gusto de brusqueta vegetariana y un gusto de brusqueta carnívora. En la carnívora, lo que me hice, me voy a escapar por aquí esta ollita, que ya la tengo pronta. En la carnívora, justamente, hablando de carnes, les voy a contar el consejito que tengo de Frigo, tu carnicería confianza. Te espera en sus cuatro sucursales de Montevideo y Canelones. Cortes seleccionados de Novillo, Angus y Fitlot. Una sucursal en Avenida Guillermo Pérez Butler y Rambla Costanera. Frigo Sur, Camino Maldonado, 56,65. Frigo La Curva, 8 de Octubre, 48,48. Y Frigo La Gallega, General Flores, 4602. Los mejores precios y la mejor calidad, Frigo, la mejor carne uruguaya, cada vez más cerca de vos. Y hablando de Frigo, justamente, el relleno que ya me tengo por acá pronto, que lo tengo acá en esta ollita que ya lo tengo calentando, es este. ¿Qué fue? Me aproveché de vuelta en la carnicería, había muy, muy barato, esto parece como si fueran unos gusanitos, estaba muy barato el carré de cerdo. Estaba a 180 pesos el kilo. Corté unos churrasquitos de carré de cerdo, los corté bien finitos para que queden así como unas laminitas. Y, justamente, la gracia de este plato es un plato en el cual todo lo que esté arriba del plato se pueda comer como con un bocado, que no haya que tener que cortarlo con cuchillo y tenedor. Igualmente, la brusqueta, en su inicio o como nace, nace como un antipasto, como una entrada italiana. Entonces, en algunos casos puede estar como muy cargado o de carne o de un usabuco o de algún relleno de este estilo y podría ser acompañada por cuchillo y tenedor. Pero, si no, en las familias italianas lo que se hace es se corta el pan de baguette o se corta un pan de campo en tiras finitas, se hacen unas tostadas. Y con lo que quedó el día anterior, ejemplo, el día anterior hicimos cuchero, mezclamos todo lo de cuchero, hacemos lo que se llamaría una ropa vieja. Sobre esa ropa se agarra una tostada, se la unta con manteca. En algunos casos se utiliza la parte de adentro del usabuco, el caracú. Bueno, el caracú tiene una manteca muy, muy rica. Entonces, por ejemplo, agarran el caracú, le ponen el huesito, una zanahoria de un lado, otra de otra, se hierve ese caracú, se saca, se retira esa manteca de adentro y también con eso se puede llegar a untar una de estas brusquetitas. Me voy a revolver un poco más por acá. La vegetariana tiene muy poquitos ingredientes y es muy, muy sencilla. Tengo por acá, de vuelta, verdura muy barata y de estación, calabacín. Calabacín que le voy a agregar al final justamente para que no se deshaga, para que no se haga puré. Porque un detalle sobre el calabacín, generalmente lo solemos comer como muy, muy cocido, o sea, casi con el punto en que se hace puré. Y en realidad, como muchas verduras, se les puede dar un toque de calor, cocinarlo a penitas y dejarlo todavía turgente, por decir una manera. Que tenga un poco de resistencia a la mordida y eso es parte de lo que yo quiero hacer con mi calabacín al día de hoy. Voy a agregar un toque de sal en esta preparación, un poquito de ajo y perejil por encima y un toquecito de curry, pero apenas para perfumar nuestra preparación. Vuelvo por acá a revolver, vamos a hacer así. Y me voy a traer de acá un toquecito de pimienta. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Vamos a darle un power más a nuestro fuego. Es dejar que se cocine un poquitito, que las verduras estas reduzcan, larguen un poquito de jugo. Inclusive, puedo darme el gusto de taparlo a penitas para que levante un poco más de temperatura. Porque tampoco es que tengo que hacer un sofrito en el cual no tiene que aparecer nada de vapor. Si acá aparece algo de vapor, me va a ayudar a cocinar justamente la preparación un poquito más. Y ya que tengo pronto el relleno de carne, me voy a agarrar estos pañitos por acá. Me lo voy a traer para acá arriba de la mesa y vamos a hacer un cambio de olla. Me vengo con esta para aquí. Me voy con la de la verdurita para este lado. Y me traigo la de carne nuevamente para acá. En esta, ¿qué fue lo que hice? Salte de cebolla, zanahoria, los mismos ingredientes. Le agregué un poquitito de curry. Y cociné esas laminitas de cerdo de esta manera. Y este va a ser mi relleno, en realidad, de carne para esta brusqueta. Voy a agarrar una brusquetita. Vamos a agarrar uno de estos quesos de pipos de esta manera. Vamos a ponerle queso de manera generosa, generosa. La idea es, si la tostada todavía está a penitas caliente, mejor aún para que el quesito se derrita un poco. Si no, podemos armar una de estas brusquetitas. Armarla de manera fría, por decir una manera. Colocarle todo el relleno. Ponerle queso por encima y llevarlas al horno para que se gratinen, que también quedan muy buenas. Me voy a apagar el fuego de esta esquina. Que ya está bastante power. ¿Qué pasó para el otro lado? Uy, 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 vamos. Y ahí lo apagamos. Y ahora sí, me voy a venir con el... Me gustó el ruido de la computadora. Me voy a venir con el relleno de carne para mi brusqueta. Y hacemos así. Rellenito de carne por encima. Bien, bien sabroso. Esto en casa lo podemos hacer perfectamente. Nos quedó el fin de semana. Un recortecito de bondiola que hicimos a la parrilla. La podemos utilizar para esta brusquetita perfectamente. Seamos generosos en la cantidad de relleno. Vamos a colocarlo por acá. Y me voy a limpiar este bordecito un toquecito. Esto, esta brusqueta ya podría estar pronta por ahí. ¿Qué es lo que yo le voy a colocar por encima? Bueno, tengo por acá otro quesito de mis amigos de Pipo. En realidad me elegí el queso parrillero que lo tengo por acá en nuestra área de las sartenes. Y se lo voy a colocar por encima. Vamos a darle un poco más de power a este fuego acá de la esquina. Necesitamos que estas verduritas se cocinen un poco más. Y ahora sí, me voy a venir con este otro quesito que tengo por acá. Que es el quesito provolone en realidad de mis amigos de Pipos. Que yo lo quiero para hacer esto que es como una chanchada que le gusta mucho hacer a los americanos. Y es... ¿Hay alguien en la cocina? ¿Hay alguien en la cocina? Hay gente, pueden pasar. ¿Pueden pasar? Pueden pasar. No, pero eso es un matón. ¿Cómo le va a hacer yo? ¿Cómo le fue a la cocina del sábado? Bueno, escucha. Ayer hubo una competencia acá. ¿Sí? Sí, hubo una competencia interesante. Sobre quién hacía mejor un huevo pollo. Sí, usted sabe que, bueno, obviamente, se hizo una encuesta. ¿Sabe? A los televidentes, no sé si se puede mostrar, no importa. Y la encuesta no me fue muy bien. La gente como que... La gente dijo, no, Belaldo, no confió mucho. Sí, hubo un 43% para la señora Ita Regadide, un 43% para el colo, y un humilde 14% nada más. La gente dijo, no confió en mí. No, yo lo que creo es que la gente dijo, usted se ganó un concurso, nunca favorito siempre desde atrás. No, y les cuento algo. Quiero agradecerle justamente a todas aquellas personas que no confiaron en mí, porque me potenciaron. Entonces, como dice, usted vio una canción últimamente que se escuchó acá de Uruguay, una que se llama Uruguay Nomás. Sí. La primer cuarteta dice, siempre, nunca, o sea, siempre nos dan de punto, nunca de banca, no pasa nada, deja que arranque el juego, que ahí los pingos se ven en la cancha. Y bueno, un poco pasó eso, pero quiero agradecer a toda esa gente que no confió, porque te potencian, ¿viste? Yo lo que le digo es, primero, algún día va a tener que explicar, yo porque vengo de haber trabajado muchos años en un hipódromo, qué es ir de punta y qué es ir de banca, que son dos términos muy arraigados acá. Claro, ¿viste? Porque la banca, la banca, claro, con el timbero, el timbero, la banca es la que juega con todo. Que juega con todo. Exactamente. Y el de punta y lleno de nomás, y gana banca, va la banca, siempre gana la banca. Tiene muchas más chances. Bueno, vamos a mostrar la receta para estas brusquetas espectaculares que hizo nuestro queridísimo Jesús, así ustedes la pueden hacer en sus casas. Mirá lo que es eso. Brusquetas con quesos saborizados, una tostada de pan, queso untable, pipos, cantidad necesaria, media cebolla, una zanahoria, un cuarto kilo de calabacín, salsa de sopa, cantidad necesaria, una tostada de pan, esta es para otra, que es untable, pipos, cantidad necesaria, una cebolla, un cuarto kilo de carne de cerdo y mozzarella, pipos, cantidad necesaria. Impresionante. ¿Usted quiere más probar? Ahí tiene dos opciones. Prontita nuestra ropa. Ahora alguien tiene que hablar, si no, vos probá tranquilo, pero alguien tiene que seguir haciendo tu programa. Para la gente que consulta, en breve, en una semanita, voy a estar haciendo un día solamente panes. Me encanta. Para que la gente aprenda cómo hacer pancitos de esta manera. Espectacular. Y lo verde que traje, que es chiquitito, es berro picante. Aquellos que comimos berro de chicos, bueno, este es un berro rico, rico, picante, hidropónico, que combina muy bien con una brujetita de este estilo. Así que cuando comemos algo así, agreguemosle un berro de citos que hace la diferencia. ¿Cómo está eso? ¿Está bueno? ¿Está buenísimo? No. ¿No puedes dejarlo? Hora de comer, entonces, ¿no? Vamos a la tanda y ya venimos, quédense con nosotros en la mañana en casa, tenemos más para compartir con ustedes.